Mario Lacerna y su divertida anécdota con Jimmy Carter Vino una delegación de gobernadores de distintos estados de los Estados Unidos y en la delegación había un pequeño gobernador que producía maní en Georgia que se llamaba Jimmy Carter y quedó sin ninguna atención el pobre gobernador de Georgia y Mario dijo, pues yo le hago una comida especial a Jimmy Carter y los amigos le dijeron, no Mario, con ese lagarto si no nos invitées a la comida apareció Mario y quedó en un teta-teta con Jimmy Carter cuatro horas y gran sorpresa, en ese momento Jimmy Carter no figuraba en ninguna encuesta a los dos meses era candidato a la presidencia de Estados Unidos a los cuatro meses se posicionó en la Casa Blanca entonces Mario, ni corto ni perezoso, le escribe a Carter, le dice desde que lo vi en mi casa le vi su gran potencial y entonces Carter le contesta una nota muy amable diciendo sí, estuve feliz en su casa, interesantísimo todo lo que hablamos Mario andaba con esa carta entre el bolsillo y cuando se encontraba con sus amigos que no le aceptaron la comida sacaba la carta y decía, mire dónde está mi lagarto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.